El primer momento que me toca salir del equipo y que tenga que entrar Mezzu, se lo dije, ganate hoy el puesto y no salga más, que es así, son los futuros del club, y por fin salió otro lateral por izquierda, creo que uno seguía jugando porque no estaban saliendo laterales por izquierda, hoy le tocó salir a Mezzu, y se ganó su lugar, y estoy contento, yo quiero lo mejor para gimnasia, quiero lo mejor para el equipo, para el técnico, después el técnico será quien elija, yo me tendré que sacrificar en los entrenamientos y la oportunidad que me den en la cancha, tratar de aprovecharla, y ese es mi pensamiento, yo jamás voy a meter una cara de culo al técnico o hacer un capricho porque no juego, tampoco le pregunto cuando juego, no le voy a andar preguntando cuando no juego, es así, yo tengo esa manera de pensar, y entreno todos los días como si fuese a jugar el fin de semana, después tome la decisión el técnico, y eso es lo que me destacan los compañeros, y eso a mí me deja tranquilo, que nunca me ven con cara de culo entrenando, siempre trato de estar a la par y tratar de meterle ganas, y creo que es así, una tiene que contagiar, yo antes veía a los más grandes y como te contagiaban a los más chicos, y me toca hacer a mí.